En medio de tantos personajes desagradables, Onganía, Crieguer Basena, la represión, siempre hubo arte, siempre hubo vida, ¿no? Así que es interesante recordar a aquellos grupos que nos alegraban la vida en medio de tanto horror, de tanta represión. Nos vamos a ir al corte con imágenes del flaco Espineta y su grupo Almendra. Desde sus letras y desde un sonido con influencias del tango, el jazz y la voz anova, en Almendra todo era original. Nosotros éramos muy orejeros en esa época, teníamos que ensayar bastante para que sonara sólido, ¿no? Y entonces creo que ensayábamos 4 o 5 horas casi todos los días. Dale, toquen los 3, que así solo no nos podemos dar cuenta. Che, tu viola está mucho mejor ahora, creo que está. Ya que está el sonido de los parlantes y qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Vamos, che. Gracias, muchacho. Está bien, suena bien. Está bien, está bien, che. Toquen los 3, un cacho. 1, 2, 3, 2. Un 2 menor. Esto, mirá. El verdadero trabajo por ahí no residía tanto en lo que ensayábamos en sí, que era muy intenso y que se trataba de pasar el material y encontrar arreglos para las canciones que iban apareciendo, que eran nuevas y requerían nuevos arreglos. En Almendra lo que más era era la convivencia en la casa de mis viejos en Arribeños, una convivencia de tomar café con leche juntos y de curtir hasta tarde, hablando y generando ideas de las cuales se contagiaba toda la familia. Campos verdes de mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán los ciudades de mi tierra natal se han perdido.